Diego Arrabal provoca un terremoto en Viva la Vida, con la famosa presentadora cazada con otro hombre. La comentada cara de Emma García en Viva la Vida tras la pillada de Diego Arrabal a una famosa de Telecinco sin su marido. Este domingo Diego Arrabal acudió con un bombazo a Viva la Vida. El paparazzi había sido testigo de una posible infidelidad de una famosa a su marido. Y aunque no desveló el nombre de esta persona, sí aportó numerosas pistas que pueden llevarnos a descubrir quién sería esta conocida cara de Mediaset. El paparazzi se ha ido fuera de España para fotografiar a una mujer que supuestamente estaba siendo infiel a su marido, compartiendo unos días con otra persona que no es su pareja. Tanto Emma García como el resto de los colaboradores del programa estaban deseosos por saber de quién se trataba, pero Arrabal no ha mencionado el nombre, ya que prefiere vender la exclusiva a alguna cabecera impresa. Pero sí que ha respondido a todas las preguntas que sus compañeros le han planteado, y poco a poco ha ido destapando numerosos datos sobre esa mujer tan famosa. Las pistas de Diego Arrabal. Según ha reconocido el fotógrafo, es una mujer muy conocida en España. Está de viaje con alguien que no es su marido. Trabaja en Telecinco y es joven. Está casada desde hace tiempo y es madre. El hombre con el que se ha fotografiado también es famoso, pero el marido no es famoso, sino conocido. Ella fue portada de diferentes revistas. Hace un año ya se habló de la infidelidad en la pareja, pero no quedó demostrado. Con todas estas pistas, ya hay quienes están haciendo sus apuestas. ¿Quién será la famosa en cuestión? Diego Arrabal desmiente que sea María Patiño. Los colaboradores han especulado también sobre el nombre de la mujer pillada. Y ha sido Kiko Matamoros quien, en su susurro, pero perfectamente visible, ha soltado el nombre de Patiño. Esto ha desatado una oleada de comentarios en las redes sociales. Hasta tal punto que Diego Arrabal ha tenido que desmentir que sea María Patiño, la famosa cazada en una actitud comprometida con otro hombre. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.